Soy Susana Rodríguez, tengo 35 años y vivo en Vigo. La gente me conoce mayormente por mi papel en el deporte. Soy triatleta paralímpica, campeona en los pasados Juegos de Tokio en 2021 y también porque soy la primera persona ciega en España que alcanzo a convertirme en médica. Hace 15 años, cuando no existía la historia clínica electrónica, yo no habría podido hacer el trabajo que hago hoy en día cuando toda la información nos llega a nosotros de manera digital a través del ordenador y ya prácticamente no existe el papel. Con tecnología puedo llevar a cabo esta tarea, pero si no tuviera esta tecnología y esta tecnología adaptada, no podría hacerlo. Para mí, en mi día a día, tecnología imprescindible que me haya hecho la vida mucho más fácil diría que el programa lector de pantalla de los diferentes dispositivos llamado VoiceOver, que me permite acceder con audio a todas las pantallas. Me parece imprescindible el GPS, porque es algo que me ha permitido llegar a muchos sitios que cuando esto no existía yo no habría podido llegar de manera independiente. Para mí, el consejo que yo daría a las personas que dedican su vida a diseñar tecnología es hablar con las personas que tienen discapacidad, las diferentes circunstancias que pueda haber, y conocer cuáles son los problemas a los que se enfrentan en el día a día. Y a partir de eso, de conocer los problemas, es cuando podemos pensar las mejores soluciones. ¡Aquí está! ¡Fuerzo aplauso para Susana!